¿Cómo se va a percibir a la primera mujer presidenta en estas mismas relaciones de las que están hablando? Yo creo que Trump va a querer bulearla, ¿no? Sí, Trump, sí. Desde un punto de vista, yo creo, mediático. Le encanta ejercer ese tipo de actitudes misógenas. Creo que es una fortaleza para ella, porque es una mujer fuerte, preparada. Trump, no voy a decir de una manera que es una analfabeta, pero no es una persona educada en las humanidades, es un empresario pragmático. Si alguien trae más sustancia, es la presidenta de México, y creo que el ser mujer le da una fortaleza. Tiene que tener mucho cuidado de no bulearla, porque se le puede... ¿Y si es Kamala Harris? Pues yo creo que van a manejar este discurso de... Por encima, ¿no? Sí, de hermanas. Los últimos años... Bueno, ya estamos de regreso en La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera, la verdad, y ya está... Adelantamos la mesa del precopeo y ya con esta chingada de los problemas de logística, hasta se nos olvidó el el exilio, pues aquí con el que brindamos. Pero bueno... La próxima semana que no parece. La próxima semana. Acabo que tú ni tomas, que le das unos piquitos. Ya vengo con ánimos renovados. A ver si es cierto. Es otro, es otro. Bueno. Bueno, bienvenidos, gracias por estar dando la cuenta acá. Ahora, el tema entonces es... Aquí nos los propuso Miguel Sesma, esta política, o lo que se asoma, que va a ser la política exterior, alejado, dices, de los intereses de Estados Unidos. Bueno, era como un título sugerente para crear debate. Y fíjate que está ahorita con el asunto de estos... de este problema que se está suscitando en redes... Con lo de Putin, la invitación a Pupo Ocuán. No, deja eso, eso fue ayer, sobre la cuestión de un problema entre funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, que se agarraron a palabras ahí, que está muy susco, ¿no? Hoy salió eso, ¿no? Sí, bueno, parte de la delegación que está en el Consulado de México en Shanghai, en China. Pero es un asunto anecdótico que nos trae el tema de relaciones exteriores. Y sí, evidentemente el asunto de Putin, pues, puso en la agenda cuál va a ser la relación de México en relación a los intereses de Estados Unidos en el mundo y de qué manera va a jugar políticamente, ¿no? Yo creo que con Claudia Sheinbaum vamos a ver una temperación, una modulación de la manera como nos relacionamos con Estados Unidos. Creo que si me dan a mí un saldo para calificar, un saldo concluyente de cómo fue la relación de México con López Obrador, creo que la manejó bien a secas. Creo que a final de cuentas logró sus objetivos de mantener una relación cordial. Sí voy a hacer la distinción de que con Trump se allanó. Obviamente el monstruo político que tenía enfrente obligaba a que fueran otras circunstancias. No lo tocó ni con el pétalo de una rosa. Es un caso muy diferente a lo que pasó con Biden y su gobierno, donde sí se ha visto el presidente, pues, más intransigente, más beligerante, etcétera. Y obviamente porque el presidente tiene la capacidad de medir muy bien a su adversario, ¿no? Y a final de cuentas creo que sacó la nota en cuanto a la relación con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Claudia Sheinbaum? Yo creo que podemos esperar una relación un poco más profesional, no nomás con Estados Unidos, sino también, que sería otro tema, sino salir al mundo, ¿no? Salir al exterior a promover y a promocionar nuestro país cultural, políticamente y económicamente, cosa que por ahí, que ahí sí estuvo reprobado López Obrador, ¿no? Inclusive a las reuniones aquí en el continente, pues, fue reacio acudir, con una filosofía, pues, muy en su discurso de posicionar que él no está para viajar ni perder el tiempo en cuestiones que no sean las meramente internas, ¿no? Bueno, muy ad hocal a su mercado. Entonces, creo que para hablar de las relaciones de Estados Unidos y México, pues, hay que remontarnos un poquito al pasado y podemos decir que en términos generales han sido relaciones cordiales y positivas. Muy pocas veces hemos tenido contradicciones o enfrentamientos en temas torales para Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos necesita el apoyo de sus aliados comerciales, políticos, ha contado con el apoyo de México, ¿no? Y eso es desde el siglo XIX. A veces, ¿no? Acuérdate que, y a mí me parece bien ahí de lo correscatable que le puedo a Fox, que se metió a una cirugía, ¿no? Para no votar a favor de la invasión a Irak. Y mira que, como, imagínate que hubiera pasado si hubo bombazos en España, en Londres, ¿dónde más? Países que votaron que fueron a favor de Estados Unidos. Imagínate lo que hubiera pasado aquí con una seguridad tan indebida. Son los menos, pero en el siglo XIX, desde que se alinearon los intereses de Benito Juárez y Abraham Lincoln para contener el avance francés, hubo una excelente relación. Ya en el siglo XX... No, y entró en la etapa de gobiernos de federación, pues no, y las monarquías ya... Sí, en el siglo XX, ya la única vez que no acompañó en una conflagración grande que atentaba contra los intereses de Estados Unidos fue la Primera Guerra Mundial. Obviamente, nuestro país estaba convulso, una serie de problemática interna. Pero en la Segunda Guerra Mundial se dio todo el apoyo, inclusive se mandó un escuadrón, el 201, se hicieron convenios económicos de explotación de materias primas. Y en la Guerra Fría ni se diga, ¿no? Jugamos del lado totalmente de Estados Unidos. Y ya en el periodo moderno, de los ochentas, noventas para acá, pues el Tratado de Libre Comercio nos obliga a tener una relación cordial. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Ok. Daniel Rivera. Yo creo que hay que ser muy claros que hay una diferencia entre hablar de las relaciones exteriores de México y las relaciones con Estados Unidos. Creo que son dos animales completamente distintos y completamente aparte, ¿no? Creo que las relaciones a nivel internacional, México, fiel a su política o a su doctrina desde hace ya muchos años en el tema del Servicio Exterior Mexicano, se ha mantenido de manera muy, para mí, desde mi punto de vista, muy correcta en ese aspecto, ¿no? Un tema de neutralidad en todos los conflictos que estamos viviendo específicamente o más específicamente en el tema Rusia-Ucrania, creo que se ha mantenido por fuera del conflicto. Creo yo que el hecho de que el presidente no haya salido durante todo el sexenio, sí le resta puntos, ¿no?, al Servicio Exterior Mexicano o a la relación que tiene México con los demás países. Todo el tema que vimos de América Latina con Evo Morales en Bolivia, lo sucedido con la embajada en Ecuador, la relación que se tiene o que en un principio parecía muy áspera con Javier Milei en Argentina, creo que se ha ido atemperando. El tema ahora de Venezuela y la unión entre Colombia, México y Brasil para un tema más mediador en el aspecto, creo que también nos indica o está en línea con estas doctrinas o con esta forma de ver las relaciones exteriores por parte de México. Ahora, con Estados Unidos es un animal y un mundo completamente aparte, con mucha razón de ser. compartimos miles de kilómetros de frontera, tenemos muchísimos intereses por arriba de la mesa y sobre todo por debajo de la mesa, que son muy, muy importantes. Comerciales, migratorios, de seguridad. Creo que sí, si bien el discurso ha cambiado mucho entre lo que sucedió cuando estuvo Trump del 2016 a 2020 a estos cuatro años en los que está Biden, en donde sí se ve una diferencia, digamos, en la forma mediática o pública de tratar a México, creo que en general, desde el punto de vista económico, seguridad, los temas inmigración, comercio, los temas torales o de mayor importancia, Estados Unidos también siempre nos ha tratado de la misma manera, ¿no? siempre ha buscado llevar la mano más alta en todos los temas, al ser pues el poderoso en la zona, ¿no? Eso no se puede negar. El tamaño de la economía de los Estados Unidos pues es muchísimo mayor a la nuestra y dependemos nosotros también mucho en ese aspecto. Ahora, donde se entrelazan ambas cuestiones creo yo es en la relación con China, ¿no? Creo que México desde Peña Nieto empezó a buscar tener una mejor relación con China y ha venido haciendo ciertas acciones desde un punto de vista diplomático, pero sobre todo económico y de comercio mucho más cercanas a China y Estados Unidos ha visto a México como su opción en el famoso near-shoring para tratar de acortar las cadenas de suministro y hacerlas más, pues digamos, más cercanas geográficamente a los Estados Unidos, ¿no? Después del tema del COVID y lo que vimos con toda la cadena de suministros China. Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas, yo creo que difiero un poco con Miguel en el tema de que algo pueda cambiar ahora que entra Claudia Sheinbaum, si acaso va a cambiar un poco el discurso hacia los Estados Unidos, pero la relación va a seguir siendo la misma y vamos a seguir teniendo que tratar con un bully natural en los Estados Unidos, más con la muy probable llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia. el tono del discurso va a subir de tono, no, eso es un hecho, pero a final de cuentas los temas importantes y los resultados al final del año o al final del día en las cuestiones de seguridad, en las cuestiones de comercio, en las cuestiones de migración van a seguir siendo los mismos y se van a seguir buscando los mismos objetivos. Ahora, como en ese sentido, otra vez se vuelve a hablar como en la primera etapa de Donald Trump, que bueno, cuidado con el coco y viene Donald Trump y va a ser una cuestión muy complicada y bueno, yo digo, al final, bueno, probablemente, pues sí, en el discurso, ¿no? Y luego también le gusta mucho ser, a veces, aplicar ciertos comportamientos misóginos, probablemente eso, pues sea muy áspero, ¿no?, en cuanto a su discurso y su trato con la presidenta acá en México, pero ya en los hechos, pues uno ve también en la primera etapa que no sucedió gran cosa. O sea, el punto a lo mejor más así complicado fue cuando le cambió en tres segundos la política de migración al presidente López Obrador, que era de brazos abiertos, dejar a los centroamericanos que pasaran aquí libremente y le digo, no, no, papá, le vas a poner a la Guardia Nacional de muro y si no, te aplico aranceles. Y ya bueno, se resolvió el tema, a final de cuentas queda ahí la Guardia Nacional como un muro conteniendo, y esa fue la mayor complicación. Más allá, pues Trump, hay que, siempre lo digo, hay que mejor fijarse más en lo que hace que en lo que dice. Pero mira, en los estándares de la política exterior mexicana. Pero bueno, la pregunta era, ¿qué complicación ahora le ven? Porque siguen ahora insistiendo que va a ser muy complicado si gana Trump. Y ya lo tuvimos, ya lo conoce. Fue un momento muy complicado porque en ese momento Trump amenazó y puso un día concreto que si México no detenía el flujo migratorio, iba a incrementar los aranceles, iba a poner aranceles del 5% progresivo a todos los productos que se producían en México. Lo cual iba a terminar, cosa que nunca, que del punto de vista de las relaciones diplomáticas nunca se había tenido a un presidente norteamericano en los tiempos modernos, con esa determinación, con ese lenguaje. Y mezclando las dos cosas. O sea, ¿no? Entonces, el presidente se allanó, se acobardó, porque traía un discurso previo de que él iba a hacer una propuesta a Estados Unidos de desarrollar la frontera sur y que esa sería una manera. No, no, no. Aquí Trump en 15 minutos resolvió el problema del punto de vista electorero en Estados Unidos. Y el costo que asumió México nunca se había asumido, que prácticamente era utilizar a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y ponerla en la frontera sur y en distintas partes de la república para contener el avance inmigratorio. O sea, para los puristas de las relaciones como se habían llevado con Estados Unidos, fue claramente una abyección, fue un acto de subordinación, pero lo tenía que hacer el presidente de México ante un personaje atrabancado que en esas semanas nomás puso a la economía en jaque porque se nos fueron los mercados y las bolsas jugaron muy negativamente. Bueno, creo, ¿qué es lo que yo veo si llegara Trump? Pues Trump ya probó esa misma, él va a querer repetir esa fórmula, pues le funcionó de manera. Bueno, pero fue eso, pues es lo que hiciste, hasta ahí llegó. Yo creo que, yo creo que Claudia Sheinbaum va a tener, va a tener que volver a allanarse porque pues estamos ante una, ante una relación asimétrica, totalmente. Es la condición de nuestro país. Así es, y eso hay que aceptarlo. Que lo haga con unas formas más elegantes o buscando los menores costos, porque en ese momento Marcelo Ebrard rápido las dio, por así decirlo. Bueno, pues vamos a ver si la nueva presidenta tiene ese atalante. Yo nomás sí quisiera decir una cosa con lo que decía aquí mi compañero. Se ha usado en el lenguaje hacia el interior de nuestro país por parte de los presidentes que son defensores de la soberanía, nacionalistas, que los intereses de México están por arriba de los intereses de Estados Unidos, bla, bla, bla. El saldo a través de la historia es muy positivo, no digo que a someternos, a jugar bajo los intereses de Estados Unidos, en las grandes coyunturas donde Estados Unidos necesita el apoyo porque está enfrentando un reto importante, ¿no? A ver, lo de Ucrania, de manera muy inteligente el presidente sabe que, por ejemplo, el asunto de Ucrania en Estados Unidos está dividido. O sea, no hay una unanimidad como la hubo en la Guerra Fría o como la hubo en la Segunda Guerra donde todo el pueblo estadounidense estaba diciendo, o estás conmigo o estás en contra mí, aquí no lo hay en el asunto de Ucrania. Además es un asunto de la OTAN, de países europeos, eso sí, verdaderamente afectado, estamos muy lejos, ¿no? El asunto de la guerra comercial con China. Son valores entendidos entre México y Estados Unidos, lo vamos a ver ahorita con el asunto de Nier Shoring, con el asunto de la electricidad, con el asunto de los carros eléctricos, del agua, etcétera. Que la verdad, lo que digan los presidentes en el discurso, que sus fanáticos o admiradores admiran y respetan de que se ponen enfrente al imperio, esa es una ficción. Es más, en Estados Unidos hasta ya lo tienen presupuestado, de que es parte de la pantomima local que se debe desarrollar para permanecer un discurso de unidad aquí, ¿no? Pero en la realidad, en la realidad, creo que los resultados históricos son muy claros. Entonces, yo creo que Claudia Sheinbaum la tiene un poquito más fácil, porque ya hay un recorrido aprendido con Donald Trump, sobre todo del personal del Servicio Exterior Mexicano, que seguramente va a repetir que ya tienen los puentes, que ya tienen los canales de comunicación, etcétera. El embajador se va a quedar, al parecer, ¿no? También. No, ese. Montezuma. No va a ser. No, el. No va a ser. Ah, el embajador. El embajador, el embajador, sí. Sí, porque el secretario, pues va a ser Juan Ramón de la Fuera. Que ya estaba allá, ¿no? Que sí, alguien muy reconocido, ¿no? A nivel internacional. Ahora, una cosa que me gustaría saber su opinión, porque estaba viendo esta teoría y me parece a mí interesante, es el tema de la reforma judicial, que en teoría, o lo que parece ser, o lo que dice esta teoría, es que esta reforma judicial sí trastoca muchos intereses estadounidenses en México, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas y las grandes inversiones que hay hoy por hoy aquí y que va a seguir, en teoría va a seguir habiendo, ¿no? En cuestión de inversión extranjera directa de Estados Unidos en México. Y que el tema y de cómo se ha ido muriendo el tema, por lo menos mediáticamente por parte del presidente, en las últimas semanas y más, y mucho más claramente desde hace dos semanas con el tema del Mayor Zambada y de Joaquín Guzmán López. Que se ha muerto el tema de la reforma judicial. O sea que, que al parecer no se está. El acaparamiento, ¿no? De ese, de esos temas que son más. Pero, pero el presidente en su, lo hemos platicado aquí en EBS, yo creo que todas las semanas que nos juntamos aquí lo platicamos, el presidente le conoce muy bien el pulso, sobre todo a la parte mediática aquí en México. Entonces, lo trajo, trajo el tema duro, duro, diario, ¿no? De, de, incluso de, de confrontarse con Norma Piña y de, y de subir a la, a la Secretaría de Gobernación a decir, la, la mayoría calificada es un hecho, o sea, no se hagan... Eso con la sobrerepresentación, que ya volvió otra vez. Exactamente. Bajó el tema de la sobrerepresentación con la captura o entrega, lo que sea, del del Mayor Zambada, y ahorita que ya bajó ese tema, otra vez vuelve la ola, ahorita el tema top de político, es la sobrerepresión, otra vez. Es lo que, es lo que, es mi teoría, pues no es mía, no es cierto, yo lo vi, ¿no? Que, que, que sí hay un, un interés por parte de los Estados Unidos de que la reforma judicial no pase, ¿no? Y que, y que digamos que el poder judicial se mantenga como está, porque así conviene a los intereses. Y parte de todo esto es, es, es esta, este tema de, 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 de seguridad, este tema de, de, de la operación de agentes extranjeros directamente en suelo mexicano haciendo este tipo de operaciones como las que vimos, que evidentemente fue una operación hecha por los estadounidenses, hecha por los gringos aquí en México. Entonces, creo yo, o quisiera saber, ¿qué, qué opina Miguel, qué opinas tú de este tema? Que, que un tema tan importante para los mexicanos como es la reforma judicial, sí afecta los, los intereses estadounidenses y sí están haciendo por arriba y por debajo de la mesa acciones para evitar que esto suceda. Mira, es bien curioso que cuando uno cree que hay un tema incendiario aquí en México y que es la agenda, que captura la agenda, ves los noticieros estadounidenses y pasa desapercibido. Sí. Yo creo que el asunto de la reforma judicial, existen los candados en el tratado, en el TEC, en el TECMED, muy claros de cómo resolver conflictos, por eso no es un tema que esté preocupado el público estadounidense. Son dos grandes los temas, los dos temas torales que ocupan a los partidos republicano y demócrata y que sí, y que sí interesan al público estadounidense, es la migración y el fentanilo. Y esos temas siempre se avivan en los momentos electorales. Yo creo que en el asunto de... si una de las fallas del presidente fue que se conflictuó mucho con la DEA, el FBI, etcétera. Y cuando un gobierno como el mexicano con el gobierno de Estados Unidos, no podemos decir que son homogéneas, o sea, son demasiadas agencias las que conviven unas hacia otras. Sí, pero las que tienen facultades extraterritoriales de la DEA y la SIDA. Sí, ahí creo que el presidente dejó una espina clavada. Creo que este asunto del mayo lo va a mantener preocupado en el futuro, ¿no? Porque el mismo expediente que armaron políticamente en ese momento el gobierno de México, un poco con complicidad con Donald Trump, Donald Trump, de armar este expediente que no era sobre García Luna, sino que era contra el pasado y contra... o sea, ahí López Obrador se va a ir a la chingada, a su hacienda, con la preocupación de qué es lo que va a pasar y qué pueden armar esta agencia que sí verdaderamente fue tocada y vilipendiada por el presidente y cuestionada. No estoy diciendo si lo hizo mal o bien, estoy hablando de una realidad concreta que ahí está, ¿no? Y eso es algo que lo va a mantener nervioso por lo que se puede armar ahí, lo que pueda decir el mayo Zambada sobre los militares, sobre gobernadores, sobre autoridades, etcétera, que debe tener una enciclopedia ahí de datos, ¿no? Entonces, por ahí creo que es la única preocupación que tuvo la otra. Cuando dije ahorita que fue una gestión del gobierno mexicano bien a secas con Estados Unidos, eso es indudable. Ahora, con el resto del mundo, aunque es un tema paralelo, creo que por ejemplo en América Latina no logró consolidarse como el gran líder latinoamericano, que en un principio uno veía que estaba, que buscaba, con lo cual buscaba perfilarse, ¿no? Creo que la ascensión de nuevo de Lula, que tiene un peso muy específico ahí en Sudamérica, le contrarrestó un poquito eso, ¿no? No logró, no logró hacer una integración, se clavó un poquito, por así decirlo, o se obsesionó un poquito con mantener a flote a las dictaduras centroamericanas y latinoamericanas como la de Maduro, la de Ortega, la de Cuba. Creo que eso le pega un poquito en su legado, pues, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con ese aislamiento físico también que tuvo con Latinoamérica también, ¿no? O sea, creo que... Sí, pero al principio sí parecía que había una intención de pisar fuerte en 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 Sudamérica y en y en Centroamérica, ¿no? Del punto de vista de política. Llegó con un bono democrático muy fuerte, ¿no? Pero eso a final de cuentas se diluye en Latinoamérica porque hay también un movimiento de poderes, ¿no? O sea, en Ecuador se va a la izquierda, en Colombia llega a la izquierda, en Brasil llega a Lula, se va a la derecha, llega... En Perú es un desmarro, un mes está un presidente, al otro mes está otro. En Argentina lo mismo, en Bolivia lo mismo, o sea, es decir, hay... Sí, hay una división... Después del episodio de Evo, ahorita los veo, los veo al gobierno mexicano ausente de la problemática. Totalmente, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay una división aparentemente ideológica, pues, en en Sudamérica, hay gobiernos, no es como el el ALBA, por ejemplo, ¿no? Cuando casi toda, es más, toda Sudamérica, excepto Colombia y Paraguay, creo, este, eran, todos los demás eran gobiernos de izquierda, entonces formaron un bloque, no lo hay, ahorita está dividido, ¿no? Ahí, y luego, si le sumas a lo mejor un gobierno de izquierda muy light, el de Chile, o sea, vamos, una socialdemocracia, ¿no? Pero, pero hay los los de izquierda, lo critican, y pues de la derecha a veces les agrada, a veces no, entonces, está muy dividido el bloque en Sudamérica, y pues Centroamérica, pues, digo, también tienes un Panamá que es es de derecha, Costa Rica, un gobierno, pues, también ahí muy light, no se mete mucho en problemas, y ya después te vienes aquí con lo de, este, tienes un pinche loco, un trompito en en el Salvador, Nicaragua, un dictador, en fin, entonces, hay 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 un hay un varios pinto, y que que igual al presidente le iba a quitar mucho mucho tiempo y energía, ¿no? Estarse centrando. Sí. En quererse consolidar. Como que esa aspiración. Cuando aquí traes. Fue dejada de lado, pues, ¿no? Y y no que se haya concentrado en Estados Unidos, porque también creo que fue muy reactiva la relación. Ahora, ¿qué le conviene a Claudia Sheinbaum, si Kamala Harris, o o Trump? Yo creo que a este tipo de gobiernos les conviene mantener un discurso eh patriotero, chauvinista. ¿A qué a qué tipo? ¿A qué gobierno? Al 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 tipo de gobierno que 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 tiene la marca de López Obrador, pues, ¿no? Entonces, yo creo que le que le 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 convendría en una primera instancia un 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 pues con cualquiera de los dos van a seguir. Mira, que esto es la política va a ser la misma. Yo yo creo que va a ser la misma decir. Lo único que va a cambiar es el discurso. Aquí mandamos nosotros, aquí somos soberanos, no nos va a ser. Y tanto a Trump. Una ficción. A Trump le conviene ese discurso, o sea, le conviene tener un un o sea, tener el el ping pong, pues, ¿no? O sea, le conviene que que la ante ante todo el digo desmadre internacional que 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 existe y que se viene con todo el tema de Medio Oriente, etcétera. A a Trump le conviene tener un un enemigo vamos a decir un enemigo de pantalla, ¿no? De papel, porque. Con el que pueda con el que pueda ir y venir. Nunca polarizar ahí. Nunca un presidente de Estados Unidos ha tenido una relación de ping pong con con un presidente. De México. De México. Pues no. Mira, hay una pregunta interesante aquí dice, nos preguntan que si cómo se va a percibir a la primera mujer presidenta en estas mismas relaciones de las que están hablando. Yo creo que Trump va a querer bulearla, ¿no? Sí, Trump, sí. Desde un punto de vista. Le encanta ejercer ese tipo de actitudes para ella, porque es una mujer fuerte, preparada, Trump, no voy a decir de una manera que es una analfabeta, pero no es una persona que es educada en las humanidades, es un empresario pragmático, si 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 alguien trae más sustancia, es es la presidente de México, y creo que el ser mujer le da una una fortaleza, tiene que tener mucho cuidado de no bulearla, porque se le puede. Y si es Kamala. Y si es Kamala Harris. Pues yo creo que van a van a manejar este discurso de. Por encima, ¿no? Sí. Porque. Porque. De hermanas. Los últimos años, por lo menos de los noventas para acá, a a México, en cuestiones migratorias y comerciales, les ha ido peor con los demócratas, ¿eh? Tienen un discurso muy suavecito. Veo Obama. Todo desde el punto de vista migratorio. Muy suavecito el discurso, pero a la madre, Obama tiene récord de de deportaciones. Deportaciones. En seguridad, ahí está rápido y furioso, ¿no? Que fue con Obama. Y ahora el tema del mayo. Este. Y. El tema de Ovidio. El. Con Trump, pues, por más que el comportamiento sea de un orangután, lo que quieras, que sea un tipo corriente, y misoqui, o lo que quieras. Pero, a final de cuentas, después de tantísimo, o sea, no sé qué tantas décadas, este, y cuántos presidentes, pues, en su gestión, no hubo conflictos bélicos internacionales, ni invadió a ningún país, ni creó ningún conflicto, o sea, es, es, a final de cuentas, el discurso de de Trump es súper bélico, pero en los hechos, pues, te dice otras cosas, o te dice, te, 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 te arroja totalmente un resultado adverso a su discurso. Y los demócratas, todo lo contrario, discursos suavecitos, pero son unos de las que van y invaden países, este. Acaban de recibir, a ver, mira, aquí se rasgan mucho las vestiduras con Putin, por la invitación, junto a doscientos diplomáticos más para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, pero allá se descarnaron en aplausos para recibir el pinche genocida de Benjamín Netanyahu, el que está matando a todos los palestinos en la franja de Gaza, ¿no? ¿Y qué se ha dicho de eso? Una corrección nomás, a ver, Trump no es el partido republicano, el partido republicano y el demócrata son hiper beligerantes los dos en sus gestiones. Sí. Y los dos han tenido presidentes intervencionistas en igual manera. Sí, lo que sí, lo que estoy diciendo. O sea, pero estás poniendo como que los no malos los demócratas, ¿no? No. Los republicanos son iguales. Bueno, no me escuchaste lo que dije, después de tanto tiempo, tantos presidentes, tantas décadas. Reboca. Trump, aquí personalizando, Trump ha sido el el único que no ha quedado conflictos bélicos en 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 otras latitudes, pues es lo que lo lo dejé muy claro. Lo que digo, pues, si tú ya estadísticamente, con los números así en frío, te pones a ver gobiernos demócratas y gobiernos republicanos, resulta que en temas migratorios comercial, hasta de seguridad, ha sido peor la relación con los demócratas. Ahí está Bill Clinton, en temas migratorios, Obama, pues ni se diga, en cuestión de seguridad, te digo, por rápido y furioso, todos los armamentos que metieron a a territorio mexicano, en manos del crimen organizado, pues. Yo creo que fue mucho más tensa la relación, sí, ahorita con Biden, con las agencias de seguridad, con López Obrador, de lo que fueron con. Contro. No, y se la. Con Obama, ¿no? Con Obama. A ver. Con. Sí. Cada rato venía. No, tenía. Pero. 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 Yo lo viví eso, con Obama, hubo un entendimiento muy importante con la iniciativa de Mérida y. Y. Y hubo una. Una. ¿Cómo se llama? Un intercambio de inteligencia y recursos como nunca se había visto. Pero bueno, el tema de. Pero. Pero. Mientras eso sucedía. Mientras eso sucedía, Miguel. Mientras eso sucedía, aquí el intercambio y todo. Por abajo te metían lo de rápido y furioso, que no estuvo enterado. Sí, claro. A ver. Bueno, aparentemente. Espérate, espérate. Lo de rápido y furioso, ¿cuántos operativos que no se saben crees que operan de la misma manera? No, claro. O sea, no es de un solo gobierno, tanto republicanos como demócratas. Sí. A la hora. Sí, yo no estoy. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero digo que sí es mucho más este. Los dos son iguales. Si tú escuchas el discurso de los demócratas. Ah, son más. Por eso, y los hechos. Es totalmente. Y si ves estadísticamente en deportaciones, por ejemplo, en el tema migratorio, los de los noventas para acá les ha ido peor, nos ha ido peor con los demócratas, ¿eh? Sí. Deportan más. El punto es ese, o sea, por debajo, por debajo de la mesa, las patadas son las mismas. Sí, tanto con unos o con otros. De rojos y azules. La diferencia está en que arriba de la mesa, los los republicanos, y en específicamente, en los últimos. Por los mercados que atienden, pues. Trump ha sido mucho más beligerante en el discurso que los demócratas. Pero los golpes por debajo de la mesa son los mismos. Exacto. Son exactamente los mismos. Sí. Bueno, para, iba, para finalizar, ¿qué ibas a hablar de lo de Netanyahu? ¿Lo vas a defender o qué? No, va a ser muy curioso. Me parece que no lo inventé. Bueno, yo estoy totalmente en contra de las, de las acciones de. Es decepcionista. De un gobierno. Oye, de un gobierno. Oye, de un gobierno. Que tiene. Miguel. Miguel. Esa capacidad bélica y con un aliado como Estados Unidos contra otro, otra comunidad, porque no sé, ya, ya no sé si ni es gobierno, Garza, ya no sabe ni qué. Ya los tiene. Estado, o sea, que, pues, que no tienen las mismas condiciones para. Asimétrico. Para, para, para enfrentarse. Ya lo redujeron al tamaño del asamblequito, ¿no? Lo, lo que sí sé, y ese es para otro tema, es que Israel está en la, en, y cuando digo Israel, es el pueblo, Netanyahu, es parte de un gobierno que está muy cuestionado, quién sabe cuánto dure, etcétera. Sí. Pero, pero Israel es el frente de batalla de occidente contra una guerra cultural y civilizatoria que, por ejemplo, en Europa, con la invasión musulmana, está causando estragos. O sea, son cosas que no podemos pasar desapercibidas. Yo a lo que ahorita iba es la relación política de nuestra presidenta por, por su religión. Habrá que ver de qué tipo o qué rama del judaísmo es, si es de esta, porque en el judaísmo hay varias ramas. Sí. De hecho, la, el sionismo es una de las ramas. El sionismo es. Una de tantas ramas, ¿no? Entonces, eh, me parece que no lo invitaron porque no es, no tiene el cargo de representante del estado o algo así, pero sí. Es que él no es el presidente, no es el primer ministro. Sí. Pero me imagino que sí invitaron alguna representación. Sí. Díganme. Eh, que tampoco se ha hecho el escándalo, pues, no, no, no se ha hecho la con, por la oposición, no sé, dice, bueno, a este no invito. No sabe. Y si invita a este gobierno, ¿no? Entonces, eh. La qué. Sí. Sí. Con asterisco oposición. Yo, yo, yo creo que, eh, pues, eh, nuestra presidenta, eh, ojalá que nos sorprenda, que tenga una capacidad, eh, y una y unas ganas de tener una bocina internacional más grande que la que tuvo, eh, eh, Andrés Manuel, y, y, pues, vamos a ver, eh, cómo se desarrolla esta relación con Estados Unidos, ¿no? Bueno, eh, Daniel, Rivera. Yo creo que hay algo que no podemos perder de vista, que es cómo se ha, desde de Trump para acá, se ha mezclado con los Estados Unidos los temas diplomáticos y de seguridad con los temas comerciales y económicos, ¿no? Se viene en el dos mil veintiséis la revisión del T-MEC, probable, o lo que dicen las encuestas es que lo más probable es que sea, eh, 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 con un gobierno de, eh, Donald Trump. Entonces, creo que ahí va a ser una oportunidad que no va a dejar pasar, eh, Trump para, eh, pues, digamos que tratar en el discurso de hacer menos esa relación y de hacer menos la importancia que tiene México con respecto a la economía estadounidense, que hay que, hay que recordar lo que así es, ¿no? O sea, si bien la relación es asimétrica y nosotros dependemos mucho más de lo que ellos dependen de nosotros, también hay un, hay, hay cartas o hay haces que tenemos bajo la manga nosotros de este lado, ¿no? Entonces, creo que, eh, se va, va a ser un momento muy interesante y donde se va a requerir de todo el expertise político, de negociación, que históricamente México siempre ha tenido una buena historia en este tema, eh, y ahí le va a tocar, creo yo, hacer mucha, eh, mucha mancuerna entre Ebrard y, y Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Entonces, creo que, eh, los, los, la parte de esta técnica dura, tecnócrata, por decirlo de alguna forma, eh, va, va a servir en este tema. Se va a imponer sobre la parte ideológica que la tenía. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ojalá. Creo que hay buenos exponentes, ¿no? Ahí va el, el titular, digo, es, es alguien calificado en este tipo de manejo de cuestión internacional, Juan Ramón de la Fuente, y creo que el, el servicio, este, de exterior, siempre ha sido, ha estado bien dotado, ¿no? Hay profesionales ahí. Hay muchas críticas, improvisaciones, hay muchas críticas de falta de inversión. Ah, bueno, ese es otro. De falta de formación, o sea, vamos a ver, vamos a ver, ojalá, ojalá que se ponga las pilas, ¿no? Es correcto. Güey, nos preguntaban aquí, bueno, pero es otro tema, el que sí, lo, lo, lo de, ¿qué opinamos del, 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 hablando de orangutanes, me dicen aquí, ¿qué opinan de Santos González, el alcalde de San Luis Río Colorado, con lo, por lo que hizo ayer, ¿no? Sí, en la ventana de prensa. Sí, qué manera, ¿no? Que, qué, otro trompito en su, pero bueno, ya se le, se le estaba acabando la fuente, ¿no? ¿Cómo le dijo? El Varguitas. El Varguita, sí. Oye, qué, qué pinche actitud. Mañana voy a, voy a buscar este tema, voy a, a buscar precisamente al periodista, y si no, este, quien siempre alguien está muy dispuesto y que está muy bien informada y lo conoce muy bien, es la regidora Rebeca. Ojalá que la prensa se una, porque evidentemente fue un, un atentado contra su persona, un, un, una manera muy, eso es, muy corriente de, de, de silenciarlo, y, y por lo que se sabe de ahí, pues, parece que hay, puede llegar hasta las amenazas, con lo que eso implica en una ciudad. No, ya las ha hecho. Pasa cualquier cosa, ¿no? O sea, pero, pero qué, 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 qué pinche soberbia, ¿no? Imagínate donde hubiera ganado la diputación, ni con la madriza que le metió usted el Guazapraca, pues, bueno, el, y le quitan el mando único, y sigue con una pinche de actitud soberbia, ¿no? Que ojalá que le enseguimiento, porque obviamente, pues, el día va a salir de la alcaldía. Vamos a ver si las ínfulas de un maximato ahí, y si el nuevo alcalde logra, logra cortar. Creo que el mensaje estuvo muy claro, ¿no? Ojalá. Le quitaron ya la, la policía municipal, ya antes perdió, fue el único diputado que perdió, eh, eh, una, en, o sea, un diputado de, para un distrito local, fue el único, ¿no? Sí. Creo que los mensajes ya están muy claros ahí. Pero vamos a ver si el nuevo alcalde corta marra. Y, 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 y no creo que vaya a poder instaurar ahí ese minimaximato, y lo dudo mucho, yo creo que ya, ya las. Hay que ver. Los mensajes han estado muy claros. Porque las ínfulas que está demostrando el señor. Lo que sigue es que. Ahora, este, enfrente, este, la, la, ahora sí, situaciones, este, de procesos legales, jurídicos, porque, de que ha hecho y deshecho. Pero si el alcalde. Y su hijo. Si el alcalde va a ser su subordinado, no va a pasar nada. A eso me refiero. No, pero te digo, no, de dónde va a ser su subordinado. Está muy, está muy claro los mensajes, no, no. Creo, yo creo, y no creo que el, el alcalde, el nuevo alcalde, vaya a quererse poner a la, a las patadas con Sansón, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchas gracias, Miguel Sesma, Daniel Rivera, y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la una de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.